Y nos vamos a los Estados Unidos donde el secuestrador de tres mujeres que mantuvo cautivas durante 10 años en Cleveland se declaró inocente. Ariel Castro ha acusado la semana pasada de la violación y secuestro de tres mujeres durante una década en Cleveland. Se declarará no culpable de todos estos cargos, de acuerdo a lo que anunciaron previamente sus abogados en una entrevista con una emisora local recogida a ser por el diario The Plain Dealer. El letrado, además de informar que Castro se declaró no culpable, criticó que los medios de comunicación lo presenten como un monstruo. Esa no es la impresión que tuve cuando me reuní con él durante tres horas, agregó el abogado quien explicó que Castro no había admitido ni los secuestros y tampoco las violaciones.